Señores, dicen que a buen entendedor pocas palabras bastan y a veces una fotografía pues habla muchísimo y quiero que vean esta imagen de Shakira muy contenta con su ex suegra, no la mamá de Piqué, sino la de Antonio de la Rúa, su primer novio que era el hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa. Shakira y Antonio estuvieron juntos por casi 11 años y después se supo que ella lo dejó por Piqué, pero la mamá no tuvo rencor y pasa como muchas suegras que después que se dejan del marido pues que dicen, o sea que ya no son suegras, dicen ay que buena era, pero cuando es la suegra la hace la vida imposible, vamosita. En el momento, en tu tiempo, no, tú sabes que hay personas que se llevan bien con sus suegras, yo por lo menos. A mí me gustaba esa pareja. Yo siempre me llevé bien, sí, a mí también. Me gustaba mucho. Incluso recuerdo que en esa época fue un poco sorpresivo cuando ella lo deja y se va con Piqué, o sea, fue como, como que no sé, como que de tantos años, 11 años. Uno que otro, pero no habían escándalos fuertes durante. Se veía feliz, 11 años ahí. Sí, 11 años, mija, eso es mucho. Son muchos, pero bueno, vamos a ver que más adelante. ¿Quién quita? Sí, ¿Quién quita qué va a pasar ahí? Sí, ¿Quién quita qué va a pasar ahí?